Hola, bienvenidos al segundo avance del mejor programa deportivo de El Salvador, soy Tina Calderón. En minutos en Fanáticos Plus, lo mejor de la jornada 6 de la apertura que se jugó hoy en las diferentes canchas del país. Lograrás un sonate en su primera victoria en el torneo, toda la jornada analizada por nuestros especialistas, Kike Iraeta, Norberto Hueso, Adrián Lacruz y Carlos Aranzamendi. No te olvides a las 9.30 de la noche por Canal 21 Fanáticos Plus. Opina en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Fanáticos 21. En Facebook, Fanáticos con el signo más y en Instagram, arroba Fanáticos 21.